Hola muchachos de la vida, ¿cómo están? Ah, es súper tarde, 12 de la medianoche, no se ve, pero estaba grabando, ¿pueden ver mi pelo cómo está? Estaba grabando un tratamiento para el pelo, que los voy a poner en estos próximos días en mi canal de YouTube, mire, 12 y media de la medianoche, 12 a 28. Y empecé a grabar a las 10 de la noche, pero ya saben que el proceso, que la grabación, que todo eso, pues sí, sí se hace algo tardecito y terminé finalmente solo de grabar. Me falta todavía pues editar el video de ese rollo, pero ya, ya acabé muchachos por hoy. Me voy a bañar todo esto que me puse acá en el pelo, pero nos vemos mañana, ¿sale? O nos escuchamos mañana o nos vemos mañana. Besos. Duérmase temprano porque si no les salen orejas. No, ojeras, no orejas. Adiós. Hola muchachos, buenos días, ¿cómo están? Acá de este lado madrugando, son las 7 de la mañana con 40 y tantos minutos. ¿Qué hora es? 7.43 de la mañana. ¡Ah! ¡Guau! Yasmany se cayó de la cama y Valentina también se cayó de la cama el día de hoy. ¿A dónde tan temprano muchachos? ¿En dónde les apareció? Vamos al salón de belleza muchachas y muchachitos. Vamos a llamar a Valentina, a Tito y a Luigi que por ahí andan atrás también. Lo que pasa que ayer mismo se me ocurrió unos planes. Quiero, quiero que mañana que regrese Luis, hoy es miércoles, mañana jueves, pues irnos a la playa por dos días, ¿no? El jueves y el viernes y regresar el sábado a casa. Así que me puse a buscar, pues, hoteles disponibles, encontré un hotel, reservé el cuarto, pero Valentina anda muy peluda, muy, muy, muy peluda. Tito y Luigi andan muy peludos que me... la verdad necesitan un corte de cabello y pues aproveché para que los bañaran. Pero llamé al salón que los llevo regularmente y no tenían citas hasta una semana y media. Dije, es que conchale, no puedo aguantarme tanto tiempo, lo necesito como para ayer. Llamé a otro y me dijeron para el lunes. Dijeron, es que el lunes ya pasamos. Ya, ya, o sea, está bien el lunes, pero yo lo quería el miércoles porque el jueves me voy a la playa y quiero llevar perros decentemente bien. Así de que me puse a buscar en otra ciudad más cercana, una ciudad que se llama Roseville, en Roseville, Roseville, Roseville. Y aquí encontré un salón de belleza de perros. ¿Cómo se llama? ¿Salón de belleza de perros? Un salón en donde bañan perros y cortan el pelo. Y les hice una cita a Tito y a Luigi a las 9 de la mañana y a Valentina a las 8. Voy a ver si me los toman todos juntos al mismo tiempo. Nada más que para Valentina sí me apareció cuando hice la cita en internet. Es un salón que está unido con un hospital, así que ellos pueden checar el récord del perro en el hospital. Porque aquí en Estados Unidos, si tu perro no tiene las vacunas, pues no hay forma que te lo acepten en un salón de belleza ni para cortarle un pelo ni una uña. Tienes que llevar récord de rabia principalmente. Y no encontraban récords de Valentina. Así que fue a internet e imprimí su... ¿Cómo se dice? El registro o el historial de las vacunas. Que aquí consta que la rabia se la pusieron el 21 de diciembre del 2016. A ver si este me lo valen. Y si no, tengo una segunda cita para Valentina a las 3 y media de la tarde en donde yo vivo. Pero Tito y Luigi seguirán estando acá. Espero de que todos me los tomen aquí en el mismo lado para no andar echando vueltas por todos lados. ¿Verdad? Pues así la cosa. Así las situaciones. Ahora espero de que al rato que le mande un mensaje a Luis y le diga. Mi amor, pues mañana no regreses a casa. Nos vamos a la playa del hospital. Del hospital. Del aeropuerto nos vamos a la playa. A ver qué me dice. Si me dice. No, es que ya tengo citas. Que ya no sé qué. Que no sé cuánto. Pues ya valió. Porque ya tengo todos los hospitales. Porque sigo con el hospital. Porque yo sí ya tengo todos los hoteles pagados. El hotel pagado. Pues sí muchachos. Bueno. Voy a seguir el camino al rato. ¿Hablamos? Me sorprende que esté tan despierto tan temprano. Ya para la una de la tarde voy a tener un sueño. ¿Qué para qué les cuento? Hola. Hi Valentina. How are you? ¿Cómo está la niña recién cortadita del pelo? Y bañadita. Se ve hermosa la niña preciosa. Oh yes. Oh yes. ¿A dónde vas? Ay muchacha. ¿Por qué tan triste? ¿Y Tito? Hola guapo. Hello guapo. ¿Y el otro? Ay Luigi. Ay mi Luigi hermoso. ¿Cómo están? ¿Cómo están los niños? Pim, 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 pim. Ya finalmente en casa. Bañaditos. Frescos. Y yo les voy a decir una cosa. Me tomé dos espressos de café. Más aparte un late frío. Así que ando como que pum, 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 pum con el alma por todos lados. No me aguanto. Tengo mucha energía. Y más vale que la utilice en algo productivo porque si no, no se meten problemas. Me voy a poner a limpiar los pisos. Acomodar la casa un poquito. Ya hasta me compré un nuevo limpiador de pisos para sentirme motivado, ¿verdad? Quiero dejar todo preparado porque hoy tenía que venir Oliva la que limpia y por alguna razón no vino. Oliva, si me estás viendo, ¿por qué no viniste? ¿Ya no vas a venir, Oliva? Oh, my God. Estoy súper contento, muchachos, por mi aparato este que tengo del aire. Se los juro que esto es otra cosa. Me está cambiando la vida completamente ese aparato de aire frío, portátil. Porque anoche dormí como, bueno, dormí increíblemente porque este es un humidificador a la vez. El aire acondicionado central de la casa, como ya les he dicho, me reseca la garganta, la piel, los ojos, la nariz. Pero este lo puse en el baño y abrí un poquito la ventana. Fresquito toda la noche. Bueno, dormí como tal bebé. Buenísimo, o sea, es la mejor inversión que se ha hecho. ¿180 dólares? Fenomenal. Y luego tiene rueditas. Sí, sí, lo puedo traer por toda la casa. Así que ahorita lo puse aquí mientras limpio los pisos. O sea, la casa se siente fresca. Está a gusto. Está perfecto. Realmente, chicas, búsquenlo en internet si están interesadas. Vean. Es este que está aquí. ¡Maravilloso! Y también, ahorita que acabo de llegar de la calle, me encontré el correo y me llegó un paquete. ¡Ay! La compañía que se llama Blend Smart me mandó un regalito. Me muero por probar esto. Y lo que es, fíjese, es una brocha para aplicar su maquillaje. Pero es eléctrico, fíjese. ¡Da vueltas! Y usted se lo aplica así. Quiero probar a ver qué tal funciona. Y trae dos brochas. Esta brocha que es para la base. Y trae esta otra que es para el polvito. Me muero por probarlo. Quiero probarlo ya mismo y tal vez hasta un video voy a hacer, pues, utilizando ese aparato de primeras impresiones. A ver qué rollo sale. Bueno, voy a poner a limpiar la casa para sacar esta energía que tengo dentro y ponerla a trabajar en algo útil. porque así no me meto en problemas. Gina, vámonos. ¡Ay, muchachos! ¡Qué vergüenza que me anden viendo con estas... con estas fachas así, despeinado, con los pelos por todo! ¡Ay! Parece que mira alguien atrás de mí. ¡Qué horror! Con los pelos así por... horribles. Pero es que... el clima está bien caliente. Son las once y media de la goya. Yo me siento súper culpable porque fui a la tienda a comprar agua mineral. Me traje una caja de galletas y vean. Me comí muchas. Me siento como una vaca gorda. ¡Una vaca gorda! ¡Así! ¡Ay! Pues ya todos estamos listos porque mañana... nos vamos a recoger a Luis. Y nos vamos a la playa. ¡Oh, oh, oh! ¡Vamos a la playa! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Vamos a la playa! Es una canción o me la estoy inventando. Pues como sea. Se escucha bien bonito. Ahorita voy a doblar esa ropa que acabo de sacar de la secadora. A bañarme. Y para irnos. Pues sí, muchachos. Eso es todo. Ya me voy. Hoy estuvo bien huevón el día, ¿verdad? No les mostré mucho, pero bueno. Así son los días a veces. Nos vemos mañana. Cuídense. ¡Adiós!